Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 3, 7b al 15. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo, tenéis que nacer de nuevo, el viento sopla donde quiere y oye su ruido, pero no sabemos de dónde viene ni a dónde va. Así es todo lo que ha nacido del Espíritu. Nicodemo preguntó, ¿cómo puede suceder eso? Le contestó Jesús, tú eres maestro en Israel, ¿y no lo entiendes? En verdad, en verdad te digo, hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero no recibís nuestro testimonio. Si os hablo de las cosas terrenas y no me creéis, ¿cómo creéis? Si os hablo de cosas celestiales, nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús.